Hola, hola mis angelotes, ¿cómo están? Mis ángeles les saludan, soy Sariel Hidalgo, angióloga canalizadora de 22 cartas de Arcángeles y como todas las semanas te doy la bienvenida aquí a mi canal de YouTube Ángeles Sariel en donde te comparto con las 22 cartas un mensaje canalizado aquí en vivo y en directo para ti. Si eres nuevo y entras por primera vez a mi canal, gracias, gracias también por brindarme tu seguimiento, tu cariño y gracias también por dejarme tus comentarios y compartir este vídeo. Si quieres seguirme en mis otras redes sociales te invito a visitar mi Instagram, arroba Ángeles Sariel y mi Facebook Ángeles Sariel Instituto Holístico. Bien mis angelotes, para los que entran por primera vez como siempre les contamos que son las 22 cartas de Arcángeles, un oráculo que fue canalizado en sueños en el año 2000 y desde allí recibimos todo un sistema de interpretación. Estas 22 cartas también han sido ilustradas en mediunidad por mi persona y están en venta en muchísimas partes del mundo. Así que en donde te encuentres te invito a que las busques especialmente por Amazon y en las librerías más grandes de tu país. Bien mis angelotes, contarles también antes de empezar este mensaje que el día 7 de julio estaré a las 8 de la noche de España por el canal de Mindalia Televisión. Hablando de que justamente de las 22 cartas de Arcángeles en donde te contaré cómo puedes co-crear una mejor vida con ayuda y con la compañía de estos 22 seres amorosos de luz que están también para contribuirte en tu vida. Así que te espero este 7 de julio a través de este evento que organiza Mindalia Televisión. Ahora voy a tomar las 22 cartas de Arcángeles y como siempre con la mano izquierda en horizontal las imágenes hacia adentro y la mano derecha en vertical. Vamos a crear una conexión desde el centro de nuestro pecho. Estamos en una fase lunar muy bonita de luna creciente. Así que estás invitado a alimentar, a nutrir, a proteger, a respaldar todas esas intenciones que ha sembrado en la luna nueva. Y vamos a ver qué Arcángel nos habla en primera para esta semana porque siempre escogemos tres cartas. Y vamos a ver cuál es el primer Arcángel que nos habla esta semana. Retiro esta primera carta y es la carta de Arcángel Metatrón. Y es que Arcángel Metatrón está en estos últimos tiempos tan pendiente de nuestra evolución. Está acompañándonos tanto en este proceso de ascensión y de conciencia, de este despertar de conciencia que estamos teniendo muchísimas personas en donde somos verdaderamente co-creadores de nuestra realidad. Somos capaces de ser esos magos y hacer esa magia necesaria en nuestra vida para haber materializado lo que queremos. En esta semana Arcángel Metatrón nos impulsa y nos respalda con su energía para activar nuestro vehículo mercado. Y por cierto, también nos está invitando a hacer una conexión con esos orígenes estelares que todos y cada uno de nosotros tenemos. Me dice Arcángel Metatrón que es muy importante activar y reactivar los elementos que están dentro de nosotros. El agua que tiene y contiene tanta información desde nuestros orígenes, el aire, la tierra, el fuego y todos esos elementos armonizados interiormente pueden ser como ese generador. Sí pueden generar toda esa energía suficiente para materializar esa realidad que nosotros queremos. Sin embargo, me dice Arcángel Metatrón en este momento que a pesar de que muchas veces las circunstancias externas no nos acompañen, nosotros tengamos la capacidad de no dejarnos influenciar por el entorno, de siempre mantener esa realidad propia capaz de ser proyectada de adentro hacia afuera. Y eso lo está destacando ahora mismo. También Arcángel Metatrón me habla de la importancia del portal, fíjense, 7-7. A pesar de que el número que nosotros vemos que se repite en esta carta es el 9, él me habla que del 7 al 9 de julio vamos a tener una energía muy potente para meditar, para hacer rituales, para mentalizar, para hacer decretos, para que limpies tu energía, limpies tu casa, armonices tus ambientes y le des potencia y le des conciencia a esa realidad que tú tanto anhelas, mi angelote. Así que vamos a co-crear del 7 al 9 de julio y esta es la recomendación del amado Arcángel Metatrón. Vamos a ver ahora que otro Arcángel nos habla. Así que tomo nuevamente las 22 cartas de Arcángeles y voy a retirar una carta y vamos a ver que Arcángel complementa este mensaje y es Arcángel Natanael. Arcángel Nataniel o Natanael es el mismo Arcángel, ¿sí? Habla del poder de Dios en nuestra vida, de cómo nosotros, si bien es cierto, somos esos magos co-creadores como nos dice Arcángel Metatrón, Arcángel Nataniel nos dice confía, confía y ten fe, ten fe en que existe un ser superior que está observando tus creaciones, ten fe de que existe un séquito de maestros, que tienes una jerarquía espiritual que te acompaña en tu plan evolutivo como alma, que tienes guías espirituales, que tienes ángeles, que tienes arcángeles y que hay muchísimos seres espirituales a tu alrededor velando por tu integridad espiritual, velando de que no te desvíes del camino. Arcángel Nataniel hoy nos recuerda de que la mano de Dios es la que va limpiando esos caminos, esos senderos que nosotros muchas veces elegimos a través de nuestro libro albedrío, pero que al final siempre van alineados a un plan evolutivo, a un plan que nosotros mismos aceptamos antes de nacer. Arcángel Nataniel hoy también nos recuerda que somos capaces de crear milagros y que por lo tanto debemos creer en los milagros. Así que estás invitado a dejar que también Dios haga su parte. Tú haz tu parte, como nos lo dice Arcángel Metatrón, y deja que Dios también se permita hacer esa parte divina que como padre-madre le corresponde. Y vamos a ver ahora qué otro arcángel nos habla para esta semana, mis angelotes, para terminar este mensaje de luna creciente, que estamos en el mes cáncer. Bueno, y a ver, ¿qué arcángel nos habla? Y es Arcángel Ariel. Arcángel Ariel ha estado muy, muy activo en estos meses, al igual que Arcángel Metatrón. Y una vez más, Arcángel Ariel nos recuerda la importancia del cuidado del planeta, la importancia de ser conscientes de la tierra en donde habitamos, de los ecosistemas, del cuidado de los recursos naturales. Y hoy, más que nunca, Arcángel Ariel, como una energía también muy femenina, que está íntimamente velando como un custodio, como una guardiana de la madre tierra, nos pide a todas aquellas personas que estamos haciendo un proceso consciente y que estamos siempre auto-observándonos, que mantengamos el cuidado de los reinos de la naturaleza. Es decir, el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal. En estos tiempos, por ejemplo, vemos siempre en las épocas de verano aquí en Europa, muchísimos incendios. Vemos que se daña la flora, que se daña la fauna. Vemos que los árboles sufren muchísimo. De hecho, ellos son los que sufren más que la tierra también. Y, de alguna manera, hacemos como un pedido, un pedido y radiamos mucha luz a las conciencias de todas las personas que pueden hacer algo por cuidar nuestro planeta. Pero mucha gente dirá, Chariel, yo no puedo hacer nada para que no se quemen los bosques o para que la gente no contamine los mares o no le echen... Como leí hace poco, escuché hace poco en un noticiero que le echaban lejía al agua para cazar pulpos. Y entonces eso me parecía tan atroz, me parecía tan inhumano. O sea, porque creo que nosotros como seres humanos no podemos perder la sensibilidad por otros seres vivos. Como siempre lo digo y lo vuelvo a recalcar hoy, que no esperemos que un árbol nos hable. Ya el árbol hace todo lo posible por conectarse contigo. Ya esta piedra, ya la tierra misma, ya los animales hacen todo lo que pueden por hacerte saber sus necesidades. Eres tú el que te tienes que quitar esas capas que te has puesto que no permiten que tú recepciones su lenguaje energético, que no permiten que tú leas lo que ellos te están transmitiendo. Todos los seres vivos están en estos momentos pidiendo más conciencia, por favor. Y de alguna manera, pues yo voy a lanzar esta pregunta al universo, ¿no? ¿Qué tomaría que tú, después de este mensaje, te hicieras mucho más consciente con la Madre Tierra? Y que no esperemos ver derrumbes, maremotos, tornados, huracanes, terremotos, para que podamos buscar un equilibrio entre la Madre Tierra y nosotros, nosotros y la Madre Tierra. Y todo lo que lo impida esto, lo eliminamos y lo llevamos al 0-0% multiplicado por un desillón. Es tan, tan importante porque todos los reinos nos piden más conciencia, por favor. Y hoy día yo, a través de este canal, de este mensaje que te doy, y en compañía también por pedido de Arcángel Ariel, pido más conciencia para toda la humanidad. Más conciencia desde lo que estás reciclando en casa, desde lo que estás comprando, desde los productos que estás consumiendo. Y date una vuelta por tu alacena, fíjate qué productos estás consumiendo, cómo te estás nutriendo. Estamos en luna creciente. ¿Y la luna creciente qué es? Es como tú alimentas tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Es como alimentas tu energía. Entonces, pregúntate, ¿qué tipo de productos consumes? Lee, ¿qué tipo de productos consumes? E incluso, ¿qué tipo de productos te aplicas? Porque nosotros, como un cuerpo, como una tierra pequeña que somos, también consumimos productos, desde el shampoo que utilizas, desde el maquillaje que utilizas, desde las cremas que te aplicas a tu piel. Porque es de esa manera como tú nutres a tu piel, a tu cabello, a tus órganos, a todo tu ser. Entonces, todo tu planeta se está nutriendo, todo tu cuerpo se está nutriendo. ¿Qué tomaría que tu cuerpo y tú sean una magnífica potencia para elegir siempre los mejores productos, los mejores alimentos, la mejor nutrición? Bien, mis angelotes, esto es un poco lo que Arcángel Ariel hoy nos dice. ser conscientes con nuestro hábitat, ser conscientes con nuestro propio cuerpo, darnos mucho más amor, más cuidado y estar más en la autoobservación. Porque desde la autoobservación vamos a permitirnos justamente esta capacidad de elección que cada uno de nosotros tiene. Bien, mis angelotes, llegó el momento de dejarte el mensaje final para esta semana de luna creciente. Primero, Arcángel Metatron, que nos ha dicho que en esta semana nosotros somos los magos co-creadores de nuestra vida y que no te olvides que con la energía de la luna creciente podrás realizar tus mejores rituales. Luego, Arcángel Natanael, nos recuerda que la mano de Dios está sobre nosotros y que lo más importante es que no perdamos la fe porque con la fe y la ayuda en la divinidad podemos lograr grandes milagros. Y por último, Arcángel Ariel, el gran protector del planeta Tierra, te recuerda elevar tu conciencia a través del cuidado de los reinos de la naturaleza porque tú también tienes un pequeño planeta que es tu cuerpo y por esa razón permítete amarte un poco más para poder irradiar ese amor a nuestros hermanos menores. Bien, mis angelotes, acompañada de la energía del río Jándula, aquí en el Parque Natural de Andújar en Jaén, quiero dejarte un abrazote de luz lleno de energía y nos vemos hasta el próximo mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!